Ok, estoy de vuelta acá, estoy de vuelta acá en el marcador, literalmente acomodándome. Ayer un gran programa, no pude venir de última hora, o sea, la verdad es que no venía. Fue una decisión de última hora, tuve una grabación de Pegasus, allá también soy famoso. ¿Y Lotus? No, allá el famoso es Raúl, ahí lo van a llamar también para una grabación, porque Raúl es una personalidad de la cultura deportiva panameña, ¿no? Es correcto. Sí. El popular Tacuara. Correcto. Bien. Mr. Lepenfe. Y cuando Chepe pase por, bueno, es que la gente le dice Pegasus, pero no se llama Pegasus, se llama Inicio, ¿no? Chepe haga su proceso de coaching. 2070. No, no, no le pongas fecha. No, no, 2070, 2070. En tu tiempo, que va a ser perfecto. Correcto. En tu tiempo, cuando hagas tu proceso de coaching para ser un mejor Bombini, ¿a quién le vio a Bombini? Norina. Está tranquilo. Debería traerlo y ponerlo ahí en la mesa. Sí, ya. No, lo dice que, lo dice que. Estaba muy necio y ahí. Pero debería traerlo y ponerlo en la mesa, mira, no es mala idea. Los viernes traba Bombini, por favor. Viernes en Bombini. Y más que se acerca el tema del Final Four, ¿qué? Final Four, sí. Bueno. Cuando Chepe haga su proceso de coaching también nos van a tomar como referencia para este tipo de grabaciones. ¿Y él es un líder? No. Chepe es un líder. Es líder de la Bomba. Ok, podemos llevar esto al debate. ¿Quién es el líder de la Bomba? Creo que eso ya pasó ya, ese debate. ¿De nuevo? Y ganó Chepe aquí. No, yo no soy ni un líder. Yo soy un simple periodista, Ronnie. Usted lo sabe, el periodismo, no lo digo yo, lo dicen los cánones de la comunicación, los estudiosos de las ciencias en la comunicación. Ellos aseguran, ellos aseguran, aseguran que el periodismo es un ejercicio diario, es un ejercicio de noticias diarias, de levantar el teléfono, de ir a coberturas. Chepe Bomba no es más que nadie, simplemente es un humano más, un comunicador más que hace el trabajo. Aquí los que se llaman y se autodenominan. El King. Los King of the King, el Rey de Reyes, el Máximo de Máximo, Chepe Bomba nada más, el God. Y es por la cabrita que pongo en el Mentira Noes y Punto y Pelota, y pongo la cabrita y la bomba. Hasta ahí. No es que soy el mejor, el D-Best, ni el Balón de Oro, soy el Balón de Globo. Punto y Pelota, Mentira Noes. Espérate, estoy acomodándome literalmente aquí, tengo que darle volumen al feedback de la tablet. Ahora sí. Repito el speech. No. No, no, está perfecto. Ok. Estamos calentando motores, ¿no? Hoy tenemos en el programa Final Four. Final Four, atención pueblo por a medio. Prensa Internacional reacciona con Manuel Arias y Marta Cox. Tristemente sí. O sea, cuando esto llegó a ESPN. No reacciona porque fuimos al Mundial, ni siquiera. Reacciona en Spor. Sí. Por ahí escuché que llegó al comité de Épica. Miércoles. No, si llegó ESPN llegó a todas partes. Ok. Es como una metástasis, ¿no? Llegó a donde no tenía que llegar. Es como si llegase en N. Si llegase en N. Y eso es que no le mando, porque si yo lo mando, ay, papá. Bueno, José Miguel Domínguez Flores, el Chepe Bomba, con nosotros aquí en El Marcador. Ayer estaba viendo el programa por YouTube mientras manejaba por el tranque de ya escuela, ¿no? Llegó la temporada colegial y estaba viendo el programa por YouTube, viendo a Fermán, viendo el debate, viendo todo. Y me parece que El Marcador está en su mejor momento en YouTube. Y amo lo que estamos generando, lo que estamos creando diariamente de 3 a 4 de la tarde por esta señal de YouTube del Marcador, pero por Choc 93.3 FM. Una gran emisora, una emisora que usted tiene que guardar su dial 93.3 FM. Choc, cuando usted se monta su auto, 93.3 la guarda, porque aparte tiene una programación estupenda. Vi un feedback de Forsyth, de Mequetrefe. Creo que Forsyth no entendió, escuchó para lo que quería escuchar. Pero lo que yo dije de la entrevista con Manuel Arias, es que cuando Manuel agarró y dijo lo que dijo de Marta Cox, yo sentía que ellos tenían que decirle, Manuel, estás defendiendo a un hombre y le estás pegando a una mujer. Ponle la risa. Porque Manuel, en su afán de no coger feedback, que era que fracasamos en esta Copa Oro, femenina, le echó el muerto a Marta Cox. El periodismo Puri Duro cuestiona lo que dijo Manuel. Punto. Punto. Cuestiona. Listo. Listo. No estirándola a nadie. Ellos también se sorprendieron de que Manuel le haya pegado a Marta Cox. Sí. Pero también, si tú vas a manejar una entrevista con la seriedad del asunto, y vas a hacer una referencia, porque... Ojo, amigos de Mequetrefe, si ustedes quieren escuchar lo que quieran, yo voy a decir lo que quiero. Ustedes tuvieron la referencia. Si Manuel Arias mañana lo destituyen de la Federación Panamí de Fútbol, es gracias a la entrevista que ustedes hicieron con Manuel Arias. No al marcador, no a RPC, no a TV Max, no a Datito, no a Chebelut, no a Dural Hueso, no a Chepeomba, no a Ronnie Vargas, no al diario La Prensa, a mi diario, a Día a Día, a Espasa. No, ni al Estrella de Panamá. Si mañana la FIFA beta a Manuel Arias, si mañana el Comité Ejecutivo de la Federación Panamí de Fútbol arrastra a Manuel Arias, renuncia... Fue por la entrevista en Mequetrefe. Punto, pelota, mentira, no es. Entonces, tómense en serio lo que hacen, porque mira por dónde va eso. Cristian Colina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Por dónde va esa entrevista? Buenas tardes, Rodri. ¿Por dónde va la entrevista? No, ya medios internacionales. Fernando Palomo ayer dedicó un video bastante largo explicando el caso y diciendo que estaban bastante mal las declaraciones de Manuel Arias, pero la entrevista de Mequetrefe es mucho más larga que ese clip de Marta Cox. La entrevista de Mequetrefe dura casi dos horas y hay ocasiones donde sí se enfrentan al presidente de la federación. Pero bueno, en el contexto de ese bait, no. No, en el contexto de ese bait... Es que ese bait tienes que... Y ese fue el bait que voló. Voló. Voy de vuelta. Tienes que repreguntar en ese bait. Tú me disculpas, pero tienes que hacerlo. Voy. La realidad es que son un medio importante en Panamá y hoy en día, si esto le cuesta a la presidencia, al ingeniero Manuel Arias, por las declaraciones contra Marta Cox, la emblema de nuestra selección, fue por esa entrevista. No por el marcador. Manuel dice que él no habla aquí porque es amarillista. Bueno, ahí está. Te fuiste a un medio a hablar, que consideras que no es amarillista, nosotros sí, y diste la entrevista a Manuel y adivina, se quedó plasmada. Porque la gente dice que no, yo busco Mequetrefe y no voy a la entrevista. Mucha gente me ha dicho, no, yo me he metido en Mequetrefe y no está como el bait. No subieron las... No, no, es que el bait lo subió el marcador. El bait lo subió el marcador, sí, claro, pero se habló en Mequetrefe. Pero se habló en Mequetrefe. Y de hecho ahí está el logo de Mequetrefe. Ajá, no, no, y el crédito, yo te dije, dale crédito a Mequetrefe. Y la CM llamó a Mequetrefe para pedirle la posibilidad. La CM me escribió, me mandó el bait y yo le dije, mira, pregúntale si puede subir el clip y que le vamos a dar los créditos. Sí, no, no, junto pelota. La entrevista a Mequetrefe. Sí. Y también te queda a ti como dirigente, que por más que un medio a ti no te parezca RPC, o te parezca TV Max, o te parezca el marcador, porque hay muchos dirigentes que no quieren hablar en el marcador porque saben que pueden meterse en territorio minado. Bueno, tomen en serio lo que dicen en cualquier medio. Sí. Tomen en serio lo que dicen hasta off the record, porque te pueden estar grabando. Hay gente por ahí grabando, haciendo maldades. Bueno, pero a fin de cuentas el que habla es Manuel Arias. El que habla. El que se equivoque es Manuel Arias. Claro, el crédito, déjenme, voy de vuelta, el crédito es de Mequetrefe. El crédito de que mañana esto le pueda costar a Manuel Arias salir de la presidencia de la Federación Panamide de Fútbol es solamente de Mequetrefe. Correcto. Que Manuel le ha dicho, hey, borren eso, no suban eso, pero ya quedó en las redes. No, eso fue un en vivo. Eso fue un en vivo. O sea, no lo puedes, hay que tener mucho cuidado. Mira lo que, y no quiero hablar de lo que pasó en la final del Mundial Femenino, con el beso de Rubiales con, ¿cómo se llama la muchacha a las 10? La que él besó en el... Jenny. Jenny Hermoso. Jenny Hermoso. Fue una reacción de Rubiales. De alegría y la besó en la boca. Y le fue mal. Es como... Le fue muy mal. No, casi le meten preso. Si hubiese sido la inversa. Que él besa en la boca a, no sé, dame un nombre en la femenina, a Ansu Fati, en la masculina. Si Rubiales besa a Ansu Fati ganando la Eurocopa, besa ganando el Mundial. Déjame otro nombre. Hasta mismo Marta Cox, si la besa es mal. Voy de vuelta, voy de vuelta. Si Rubiales gana el Mundial España, este que pasó en Catar, lo gana España. Y Rubiales besa a una figura de España. Déjame una figura de España que hay que jugar al Mundial. ¿De quién? De España masculina, en Catar. ¿Quién está? No, no, de Catar, 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 Catar. ¿De nadie se acuerda del equipo de España? Olmo, Dani Olmo. No, no. Pedri, Gabi. A Pedri, a Gabi. A Pedri, Pedri más al Soso. Viene Rubiales, ganan el Mundial en Catar. Rubiales agarra a Pedri. La rompió Pedri. Le dio vueltas a Messi. España campeón. Y besa a Pedri en la boca, no pasa nada. La busqué. No pasa nada. ¿Por qué? No pasa nada. No pasa nada, porque si pasara algo sería la inversa. Oye, estamos en, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, también. Y no quiero ir por este tema, Raúl, para terminarlo. Pero, cuando, cuando si Rubiales hubiese besado en la boca a Pedri, un piquito, ay, hijo de, no sé qué, eres lo máximo, y ganan el Mundial ante Argentina. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es más, el que haga un comentario homofóbico de eso, le caen en plancha. 100%. 100%. O sea, también hay que saber por dónde está la humanidad hoy en día, por dónde va la opinión pública, dónde te matan y dónde no. Maradona y Francesco Lee se besaron en un clásico, en el 95, un beso en la boca. ¿No pasa nada? Se le dice gordo a... A Román. A Román. Se le ha dicho gordo. Si Manuel Aria le hubiese dicho, ¡eh, qué madre! Román Torres está gordo, por eso no está la selección. Y por eso se retiró. Nadie le dice nada. Es que así está el mundo. Pero se metió con una porra. Y adivina, por allá va eso. Y es verdad, ¿quién dijo Comité de Disciplina Ética de la FIFA? Eso debe estar allá. ¿Estamos claros? Ya llegó. Eso debe estar allá. Y allá no hay medio de comunicación. Allá no hay pasieros. Ey, tramítame esto, manejalo por acá. Si esto llega a Zurich, esto le puede costar a Manuel Arias su presidencia. Por más que le pida disculpas a Marta Cox, por más que él diga que el fútbol femenino lo trabajó de pepapá. Por eso hay que tener cuidado. Vivimos en un mundo, reitero, minado. Minado. Donde hoy estás bien y mañana haces una y se te jodió tu carrera. Es un mundo minado. Hoy uno está tranquilo, mira lo que le está pasando a esta persona. Después tú estás ahí. Y lo digo por experiencia personal. Lo digo a título personal. Uno está tranquilo, pasa algo, está al otro lado. Así. Cambia. Así. De la vida a la muerte. Jamás. Yo pensé de estar donde estuve. Y no estoy atacando a Manuel. De hecho, soy empático con Manuel. Pero Manuel es el presidente de la Federación Panamí en el fútbol. Y si mañana esto le cuesta el puesto, dio papaya. Dio papaya. Chepe Bomba. Dio no papaya. Es como la vez que dijo lo de la LPF. ¿Se acuerda? Que no tenía equipo de LPF. Oye, le dijo a Gabriel Castillo en una entrevista. Que si vamos a sacar malas entrevistas de Manuel Arias. Le dijo a Gabriel Castillo. El que no tiene el equipo de LPF es... Es Pato. Es correcto. Es Pato. En la connotación parmética. Así mismo, tal cual. No podemos tapar esto. Porque también mira, cuántas veces Kevin Melgar le han dicho gordo. Le hemos dicho gordo. Este gordo. No pasa nada. Cuando tuvieron que enfrentar a Zapriza en... Qué gordo este arquero. Le dieron duro afuera. Le dieron duro afuera. Y yo no veo dónde está la parte de... Es que como dice Ronnie. Estamos en un mundo minado. Estamos en un mundo minado. Y él es el presidente de la Federación Panamí en el fútbol. Él tiene que saber dónde va a hablar. Que por más que él piensa que Melgar Trefe son sus pasieros. Y que él puede decir lo que siente y se puede arrebatar. Y en el marcador no. Porque es amarillista. El RPC es muy serio. Y TV Mac también es muy serio. Bueno, en ese bait le puede costar su presidencia. Y salir por la puerta de atrás de la presidencia de la persona. Se ha recordado por esto. De que Fernando Palomo le ha dedicado a un editorial. Ya no es Ronnie Vargas que le tiene mala fe a Manuel. Ya te dice que trascendió. Ya no es Chepe Bomba que no. No, si Manuel estuviese en España estuviese... Ah, ya. Ahorita en España él te hubiera falado. Hay un problema. Bastantes problemas. Manuel yo creo que tiene que replantearse todo a nivel de comunicación. Siempre quiere como brincar los estamentos naturales que son Pedro Vita, Alex Da Silva. No sé si Alonso Solís tendrá Belan Estentierro. Me imagino que no que tenga el EPF. Pero Manuel tiene que ser un poquito más comedido. Más mesurado. Decía, no, no, no. No quiero hablar contigo Chepe ni con Ronnie. Son muy amarillistas en el marcador. Y a los dos días... Al día. Metes la pata. No solamente la pata, el cuerpo entero. Y pides disculpas. Yo creo que Manuel, de una vez por todas, debes recapacitar, darte cuenta que eres el presidente de la federación, no el presidente de la federación Chipichichú, no. La federación panameña de fútbol, esa que comanda a Nacho Quintana, esa que tiene a la mejor selección de la CONCACAF en este momento, a nivel futbolístico de toque-toque, esa que tiene a Thomas Christensen. Debes manejarte mejor. Consulta. Recapacita. Pregunta. Interroga. Pero no hables por hablar y menos, digámoslo así, en un medio en el que piensas que no se van a escuchar las cosas. Porque eso es lo que piensas. Ah, no, que me quetrefe. Yo puedo decir lo que me da la gana y no pasa nada. Porque en el RPC no hablo así. Porque se llama me quetrefe en el podcast. Me quetrefe. Y con la CNN lo hablo así, con el marcador lo hablo así, porque sabes el impacto que tiene. Ahí está. Ahí están las consecuencias. Punta y pelota, mentira, no es. Yo creo que Manuel hubiese sido mejor unas disculpas como más públicas, ¿no? Porque su disculpa fue una respuesta a... Correcto. Ese es otro. A la goleadora. A un tuit diciendo como que sí, me equivoqué, le pedí disculpas. A Amarely. Hubiese sido mejor... Correcto. Un comunicado. Un comunicado, un video, lo que sea, pero algo más formal que simplemente una respuesta a un tuit. Creo que ahí se equivoca también Manuel Ares. Y bueno, arranco así el programa porque reitero por enésima vez, ustedes, hombres, colegas, amigos, hermanos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos porque estamos en un mundo minado donde las cosas se salen de contexto, se salen de control y así como rubiales casi lo meten preso. Ni siquiera es que no lo sacaron preso por un beso emocional reactivo, reactivo, que dijeron hasta que mil cosas de alegría ganaron el Mundial Femenino. No fue que ganó el que la copa del rey y él besó a Hermoso, el Mundial Femenino, que nunca había ganado España. Lo ganan. Él hace un corte de manga también porque era mucha felicidad. Había mucha emotividad. Y lamentablemente le costó lo que le costó a Rubiales. Está hasta fuera de FIFA, ¿no? Él no puede ni entrar a un estadio. Tiene mil cosas en contra. Mil cosas en contra. Es que el relato y la manipulación... Y la vaina no lo metieron preso. Y la vaina no lo metieron preso. Entonces, voy de vuelta. Si esto llega al Comité Ética de la FIFA de Manuel Arias, a una entrevista de este BITE, que la FIFA tiene tolerancia cero, y dice, ¿este es el presidente de la Federación de Panamá? No, este no puede ser el presidente de la Federación Panameña que está afilada a FIFA. Y lo que pueden hacer es pedirle la demisión a Manuel Arias con un comunicado. Ni siquiera, de verdad, esto se salió de las manos. Esto ni siquiera ya tiene que ver con lo que piensa Chepe Bomba, con lo que piensa Cristian Golina, Raúl Ochoa, Rony Vargas. Esto va directamente al Comité de FIFA y allá no hay pasiero que te salva. Yo creo que si llamamos a Pedro Chalúa y le preguntamos que Pedro debe saber algo de FIFA, Pedro me dice, ¿aló? No, yo estoy aquí pensando en la Copa América. Es más, estoy para el Final Four. En otra onda está Pedro Chalúa. Pero para esto no es. Esto es algo muy serio, muy delicado a nivel internacional cuando se trata del presidente de la Federación Panameña del Fútbol. Cuando se trata de que estas declaraciones no se pueden manejar así. Esto no se puede manejar así. Creo que Manuel pensaba que estaba hablando, como habla comúnmente, fuera de micrófonos. Y el punto de Cristian, válido. ¿Dónde está el comunicado? La disculpa real. Con estilo. La disculpa fue una respuesta a un tuit. Con profesionalismo. Presidenta de la Federación, yo Manuel Arias, de la Federación misma o él mismo en sus redes. No, no, no. Un tuit. Así como lo al garete. Así andamos en el balompié panameño. Yo espero que no. Yo espero que lo de las canchas no sea producto de esto. De esto que se demuestra en el día a día. En las conferencias de prensa, en los comunicados, en la comunicación. Yo espero que esto sea simplemente un espejismo, una mentira y que no lo hayas dicho. Pero lo dijiste, Manuel. Y esto da a pensar de que no estás haciendo las cosas de la mejor manera en muchos aspectos. En muchos aspectos. La responsabilidad que recae sobre ti como presidente es mucho más que esto. La gente espera que seas perfecto. Tristemente es así. Tienes que ser íntegro. Perfecto. Ser, digamoslo así, canónico. Ser el jefe real de la Federación Panameña de Fútbol. Y esto implica lucha por las canchas, mejores beneficios para los jugadores, seguro social para todos. Que la liga mejore. Y si actúas así, me das el mensaje malo de que las cosas no sirven, de que esto es una porquería. Punta y pelota mentira no es. Y lo otro. Para ir con Raúl. El tema de fútbol. A fútbol se ha manifestado con esto, ¿no? Sí, fue el primero. Primero. Y antes de ir con Raúl. La entrevista se da en MQ3F es un live. Un live. ¿Qué hicieron en la noche anterior? Se riega por WhatsApp. A mí me llegó por WhatsApp. Correcto. Se riega por WhatsApp. Y de WhatsApp, el crew, el marcador en redes, estima subirle o sube. Sí. Y ahí donde obviamente la plataforma de Instagram del marcador, que tiene 2 millones, 2 millones en los últimos 30 días. O sea, el marcador en Instagram está en 2 millones. Y tengo que decir las cosas como son. El marcador supera inclusive a cuentas de canales de deporte en Panamá. Y en Instagram es nuestro fuerte. Y el Instagram del marcador comparte esas declaraciones que ya estaban en WhatsApp. Que ya estaban en WhatsApp. Y se regó. Yo vi que hasta Foco hizo una nota de esto. Varios medios. O sea, estos medios ya serios se lo enfocaron desde este lado. Y esto ya no tiene que ver que no, que los medios aliados míos no hablen de esto. No. Ya esto se regó. Es que llega un punto de la noticia que trasciende tanto que ya les toca publicarlo por más que no estés de acuerdo en hacerlo. Porque tienes otra línea editorial. Ya te toca hacerlo porque trascendió. Ya está hablando Fernando Palomo de ESPN, del tema. Y hubo gente no ligada al deporte que tuvo que hablar también. De todo el mundo. O sea, se aprovecha también de esta circunstancia. Porque al final no hablan de fútbol, pero es un momento que es el presidente de la Federación Panamá de Fútbol que se expresa a la manera. Porque si lo dice de una manera, pero lo dice... Tú lees entre líneas. Y si tú escuchas las dos horas, si tú escuchas las dos horas de ese programa, hay otras cosas aún peores. Hay cosas aún peores de eso. O sea, eso fue un baile, un clip importante. Él habló peor de otras cosas. Él dijo varias cosas. Lo de Santo Clos. Habló de que se comió a Santo Clos. Lo de Santo Clos fue verdad. Sí, eso era inteligencia artificial. Yo pensé que era inteligencia artificial. ¿Quiere escuchar eso? Si él dijo lo de Santo Clos. Sí. Está frito. No, 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 no. Espera, espera. Yo no subí el equipo de redes del marcador. Me mandan esto y yo digo, no lo suban porque esto para mí ya me parece burlesco. Esto me parece inteligencia artificial y que yo no me voy a prestar en campañas para hacerle daño a nadie. O sea, si se publicó lo que dijo, vamos a... Yo digo, ya con suficiente con esto, esto me parece inteligencia artificial. Pero si Manuel dijo lo de Santo Clos, lo de Santo Clos, al aire me quetele fue. Sí. Él debe presentar su reno. Christian, ¿lo dijo? Vaya y vea esa entrevista de dos horas en el canal de México. Lo dijo o no lo dijo. No estoy diciendo que si está bueno esta nada. Yo digo que sí. Yo la vi. Y dio muchas cosas. Si él dijo lo de Santo Clos, referéndose a una jugadora de la selección femenina, Manuel debe presentar su reno, o sea, a la federación. No, no, con todo respeto. No, no, en serio. Christian, usted lo escuchó, lo dijo. Yo puedo tener juicios de Christian, de Chepe, de Tacuara, de Fulo, pero... Lo voy a decir al aire. Dilo. Ronin, estamos en Suiza. Digo, digo. En el espacio sideral. Estamos en la Luna. Correcto. Más allá, llegando a Marte. No, no, voy de vuelta. Voy de vuelta. Si Manuel, lo de Santo Clos, yo pensé que era inteligencia artificial, era una campaña sucia, porque le están montando una campaña también sucia a Manuel, que no me presto para eso. Porque yo no tomo hoy en día nada personal. A mí me parece que si Manuel, esto que Dios me quetele, se va arriesgando por los medios de comunicación, y llega a ESPN, y llega al Comité de Ética de FIFA, y le piden la renuncia al presidente de la federación, se hizo lo correcto. O sea, no significa que no, vamos a encubrir a Manuel. No. Si él lo dijo, ya sé en Mequetrefe, en el diario de la prensa, en Mediotiempo, donde quieras, en Sport Illustrated, donde él lo haya dicho, está mal dicho. Como presidente. Inclusive hasta como ser humano. Inclusive como ser humano. Porque yo creo que tú no te puedes referir así a alguien. No es el momento. Se lo puede decir a la persona. ¿Sabes qué? Él va, llama a Marta a capítulo. ¿Eh, Marta? Yo, tú muy bien, nos hace falta cancha, es verdad. Hemos retrocedido en el fútbol femenino porque no tenemos instalaciones. Porque la liga no ha avanzado como hemos querido. Porque fuimos al mundial, como ha paseado el mundial masculino, que hemos ido y la liga sigue igual. Está bien, está perfecto. Pero Marta, no digas eso allá porque tú no sabes qué vicisitúa estamos pasando acá en Panamá. Tú quieres saber cuánto le cuesta a Tauro el femenino, cuánto le cuesta al Sporting el femenino, cuánto sacan de su bolsillo los clubes, por más que FIFA mande plata, nos cuesta mucho. No tenemos infraestructura. Hacer una conversación de capitana de la selección femenina con el presidente de la federación. Y hacer esa conversación de manera madura en privado. Pero no hacerlo al aire. A mí me parece que ni siquiera es de buen líder. No, no. Ni siquiera demuestra un liderazgo sano. Es un liderazgo combativo. El piso es que se fue con los sentimientos también, Ronnie. Se fue con los sentimientos Marta, Marta Cox, también del ADN Chorrillo. Me imagino que le dolió esa parte de que fuese atacado en los medios internacionales. No se supo manejar, se llama Manuel Arias, presidente de la federación. Pero, en los contextos, yo también siempre decía, ¿a qué más le vamos a echar la culpa? Pero, lógicamente, todos sabemos todos los problemas que nosotros pasamos. Nosotros fuimos a los mundiales sin cancha, con una liga que todavía sigue siendo muy baja. Pero, la manera de que se expresó se quebró. O sea, lastimosamente, el contexto, si se manejara de otra manera, de que también las chicas y todo el mundo, también los jugadores, también tienen que tomar culpa de esto. El día de mañana te ponen a ti en un puesto de venta y tú no vendes lo que te pusieron a ti. Ronnie, también te toca decir, hey, soy yo también que no pude lograr vender o soy yo que no pude hacer el trámite. Pero, esto se fue a un lado dominado, malintencionado, malintencionado en el sentido de que, bueno, se fue, cayó en el camino, se comenzó a decir, habló de Gorda, habló de Santo Club, mencionó muchas cosas. Y son dos horas interesantes. Yo hablé con Latif antes de ayer, conversé con él un rato, conversé sobre esto. Y la idea era de que esto pasa a veces. A veces la gente se relaja y relajarse tanto es lo que está pasando ahora. Y esto ha llegado, escuché hoy en la mañana, que está en el comité ético de la FIFA. Ah, lo escuché, lo escuché, lo escuché en Batacazo con Julio Chebelut. ¿Chebelut dijo eso? Chebelut lo dijo, que le llegó la información de que está en... Y Chebelut, los trabajantes de Max. O sea, que allá lo ha inventado porque le cuesta el trabajo. Que llegó en el comité ético de la FIFA y luego también volví a preguntar. Y me dice, me confirman que sí. Y entonces ya hay que esperar a ver qué pueda pasar. Lo más peligroso de todo esto, de Manuel, es lo de Santo Clos. Si él, lo de Santo Clos, realmente lo dijo, esto sí él debe renunciar. De verdad. Debe renunciar él mismo voluntariamente. Y dejar a la Federación Panameña de Fútbol en un mejor lugar. Porque si Manuel hoy renuncia de manera voluntaria a la Federación Panameña de Fútbol, se va al escándalo rápido. No impacta. Desaparece. No impacta a la Federación, no impacta a patrocinadores. Porque hace poco firmó BAC. Tenemos una marca de auto, no sé cuál es. Tenemos Tigo, Balboa. Si él no quiere que esto impacte a patrocinadores, él debe renunciar de manera voluntaria ya. Por lo de Santo Clos. Por lo de Santo Clos. A mí me parece que lo de Santo Clos sí me pareció fuera de lugar. De hecho dije, no subamos esto porque esto pareciera inteligencia artificial. Y no me voy a prestar para la campaña sucia contra Manuel Arias. Porque Manuel no me queda ni bien ni mal. De hecho cuando salimos a desayunar, Manuel y yo, hablamos de amigos. De verdad. Cero presidente y cero el periodista. O sea, le tengo hasta estima a Manuel. Claro. Le tengo hasta estima. Ha trabajado. Ha trabajado por esto. Y nunca he tenido mala leche, como decimos en Juan Panameño con Manuel Arias. Ni la voy a tener ahorita. Ni me voy a prestar para una campaña negativa con Manuel Arias. Pero lo que dijo sí le va a costar mucho. Lo que dijo sí le va a costar su puesto. Si lo de Santo Clos es verdad, y esto lo escucha el comité ético de la FIFA, Manuel tiene que renunciar. Y si lo dijo de verdad, lo de Santo Clos, él debe presentar su carta de renuncia y hacer que la federación no esté manchada por esto. Dígame. No había confirmado porque quería ver exactamente el minuto de la entrevista. Al minuto 30 con 19, díselo de Santo Clos. ¿Lo tenemos? 30 con 19. ¿En el YouTube de MQ3? Sí. Está en el YouTube de MQ3. O sea, no hay inteligencia artificial. No. Al minuto 30 con 19 da esas declaraciones. Por eso, porque yo hablé con Latif y lo llamé y me dice Raúl. Y eso que pasó, hay más cosas. Ustedes sacaron un clip que se fue, pero hay muchas cosas más. Bueno, voy a leer algunos comentarios. Iba a hacer un sondeo de que si Manuel debe renunciar o no a la Federación Panamé de Fútbol. Vamos a hacer el... Va a ganar el 100 con el 100. No, no. Vamos a hacer el sondeo porque es un sondeo, una muestra de lo que opina el panameño que ve el marcador. Es una muestra de las personas que ve el marcador. Es un feedback también. Es un feedback. Sí, totalmente. Que hay que acertarlo. Reitero, reitero. Si Manuel analiza lo que dijo, él debe renunciar. De manera estoica. De la presidencia. Dar un paso al costado, dejar a Pedro Bordón. Y listo. Ya. Porque si no va a venir una sanción, va a venir... Ojo, y aún así renunciando, los FIFA lo pueden seguir investigando. Pueden seguir yendo hacia más. Porque recuerdo lo de Rubiales. Rubiales pensó que se iba a zafar de eso. No se pudo. No se pudo zafar de eso. Bueno, ya está el sondeo en el chat del pueblo. Dice, Manuel Arias debe renunciar a su cargo como presidente de la Federación de Fútbol. Vota conciencia en el chat del pueblo. Debe renunciar Manuel Arias. Usted vota conciencia que yo voy a votar. Voy a leer algunos comentarios, chicos. Antes de hacer la pausa en el chat del pueblo. Gracias a los amigos de MassMobile. Por acá dice, anonimato. Buenas tardes a la mesa. El nuevo apodo de Chepe sería cebollita. Ah, me gusta. La risa, por favor. Dice por acá, hoy en día, Manuel Arias debe renunciar. Increíble. Y el presidente de la LPF igual. Lo peor es que este chico irrespetuoso se ríe de... Anonimato. Se ríe de... No, 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 me río porque... Increíble, increíble. Me río porque Ronnie dice me gusta. En vez de apadrinar, en vez de apadrinar, su compañero se ríe. ¿Por qué no le dice Ronnie? ¿Por qué dice que le gusta? Increíble, increíble. Ronnie dijo me gusta. Eso es peor que reírse. Con el perro más flaco de aquí. No, 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 Ronnie. Por favor, hombre. Habla con él. Ronnie. Siempre está apoyado. Mírame la cara. Nunca te he mentido, hombre. Te querido. Le dijo loco y yo me reí también porque me... Me causó risa. Tú te pasaste ayer. No defendiste a Chepe. Bueno. Edgardo Henry González Flores. Feliz tarde para la alta mesa del fútbol nacional. Saludos. Para Mr. LPF. La cabra de la bomba. El divino del sofá. Y Ronnie Terelli. Buen divino. Ah, el divino. No, el divino niño. Ese es... Buen apodo, el divino. Por acá el camaleón dice, ahí está tu problema, Ronnie. Pon tu barba en remojo. Usted no tiene ningún tipo de credibilidad. Bueno, en este tema obviamente va a haber lo que usted piensa y lo que yo puedo aportar. Lo que yo puedo aportar es que lo que está mal está mal. Y en ningún momento me he dicho que lo que pasó ha sido bueno o malo, ¿sabes? Así que lo que está mal está mal y está mal. No hay manera de defender lo que no se puede defender. André Moreira. No es la primera vez que pasa con Manuel. Y lo peor, que no cambia. Que no cambia porque la mente que él piensa es que no hizo nada malo. Dice André Moreira. Nefasto. Dice el Yair 507. Siento el... Él, siendo la persona que ostenta el cargo que ostenta, es el primero que tiene que guardar la compostura de su posición. Dice por acá Anonimato Vuelta. Sería bueno que esa entrevista llegue a la FIFA para que lo saquen. Pienso que Manuel es un mal dirigente, dice Anonimato. Ella sigue dándole palo a Manuel. Ok. Y bueno, y habla también del presidente de la liga. No sé qué... ¿Quién es el presidente de la liga? Comisionado. No, no. El presidente es uno. Hay un presidente y hay un comisionado. El señor Oriyac. Oriyac es el presidente. Dice Samuel Cruz. Debe renunciar Chepe. Larriza, por favor. Sí, se llama Manuel. ¿Qué dice Juan Ramón, por cierto, de ese tema? Dice Nil Segura. Un abrazo a Nil Segura. El mejor corredor de Panamá de seguro. Llame a Juan Ramón Solís. Dice... Por eso, por eso lo... ¿Qué dice Juan Ramón Solís? Sería bueno. Entonces voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa, Fulo. La pausa... Sé que la gente no quiere hablar de este tema. Este tema no es... No, me está bueno. No es del agrado de la audiencia del marcador, pero es un tema que lamentablemente ya impactó en ESPN. No es del agrado de la audiencia. Lo que pasa es que ha mal acostumbrado a la afición. Sí. Vamos a la pausa. La pausa y continuamos con más del marcador. Hoy le di un baño a Joani. Pasé por la siembra de Gloria, pero por esta no. Tomó firulais, transporté, apagué, goté, encendí. Preparé el biberón de Ronaldito. Estoy e influyo en todo lo que te imaginas. Y en lo que no te imaginas también. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla. Canal de Panamá. Dale check, check, check. Willy, Willy, Willy. Willy, alcalde. Willy, alcalde. Para la city. Para la city. Willy, alcalde. Willy, alcalde. Para la city. El cambio para la city. Para que la bella también viva perriti. Willy, Willy, Willy. Y se suma Casis. De Cora, mi gente, está el cambio para ti. El cambio para toda la city. La city para Cora, Juan Diago, Salillo. Sumando comercio y cultura a Frencillo. A cambiar la ciudad. Con Willy, Casis, vamos a mejorar. Willy, alcalde. Casis, vicealcalde. Anuncio político pagado por Guillermo Bermúdez. Clínicas de ortodoncia de Panamá tiene planes de ortodoncia de 40 mensual sin abono inicial. El tratamiento incluye, además de la colocación de los ferro metálico y sus controles, una radiografía inicial, tres limpiezas dentales a partir de los seis meses del tratamiento, extracciones de premolares de ser necesarias, cuatro calzas y al finalizar el tratamiento, retenedores más un blanqueamiento. La consulta no tiene costo. Síguelos en redes sociales, arroba clínicas de ortodoncia de Panamá. Por primera vez en la historia desde que naces, ya tienes una cuenta en caja de ahorros. Como Isabela que empieza a vivir, Eric que se prepara para su futuro, Kevin para triunfar en el deporte y Carolina que cuida su bienestar. Por su negocio también la abrió Don Carlos y Diana que tiene grandes metas. Tú también puedes activar tu primera cuenta de ahorros en línea solo con tu cédula en cajadeahorros.com.pa. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Bueno, de vuelta, ¿cómo hace el marcador? ¿Listos para lucir impecables en la cancha? ¿Están listos para lucir así como el Real Madrid, la Juventus, el Bayern Múnich que ayer goleó a la Lazio? ¿Están listos para verse impecables en la cancha? Bueno, en Allsport Uniformes ofrecemos la mejor selección de uniformes adidas para equipos de fútbol, desde camisetas hasta accesorios, todo lo que necesitas para destacar. Contáctanos al 6999-3300 o visita www.allsportpanamá.com. Allsport Uniformes, la mejor jugada para tu equipo. De verdad, en www.allsportpanamá.com allí cotizas todo para tu equipo de fútbol, para que luzca como el Real Madrid, el Bayern, la Juve. ¿Qué otro equipo es Adidas? Arsenal. Boca, Arsenal, River. Manchester United. Manchester United. El Madrid. Es más grande, es más grande lo usa. Con la prestigiosa marca Adidas, con su distribuidor autorizado Allsport, Teamwear y también los amigos de Allsport Uniformes. Síguelos en Instagram como Allsport Uniformes. Y ahí usted va a poder cotizar el equipo, o sea, vestir su equipo de fútbol. La sea de Liga Barrial, o sea, puede ser una Liga Barrial, tu equipo sea todo Adidas. Liga Empresarial, Corporativa, Gubernamental, Liga Solo Periodistas, Solo Abogados, lo que usted quiera. Liga Prom, NPS. La de los padres de familia, Liga Prom. Si usted tiene una academia y quiere que se vista con la prestigiosa marca Adidas, con los amigos de Allsport Uniformes, ya lo sabe. Bien, voy a leer un comentario, solamente uno ha sido a favor de Manuel Arias, ¿ok? Y lo voy a leer en el chat del pueblo, que es en nuestro canal YouTube del marcador. Usted puede escribir, porque mucha gente dice, ¿a dónde escriben? Bueno, en el chat del marcador usted puede escribir. Dice por acá el amigo, Kenia 507. Dice, la forma en que dijo Manuel las cosas no fue la correcta, pero también tiene razón en otras, la falta de condición física de las jugadoras se notaba y mucho, y la mayoría eran legionarias. Ok, eso está bien. Él pudo haber hablado así. Él pudo haber dicho. A mí me parece que los jugadores no llegaron de la mejor manera a competir en la Copa Oro femenina, pero no de la manera en la cual se dirigió Chepe. Sí, muy mal. Hablé con Juan Ramón Solís. ¿Qué dice Juan Ramón Solís? Música del Chepe Bomba. Música del Chepe Bomba. Y full pantalla. Full pantalla, pero... Dame la toma, Ful. Sí, sí. Dale la cámara, ok. Dale la cámara, Chepe Bomba, Ful. Ahí tienes la toma, Chepe, ahí está. Gracias. Acabo de platicar con Juan Ramón Solís. Solís. Peso pesado da futpa. Me confirma lo siguiente. Textualmente. Vamos a presentar una denuncia a la FIFA por el tema Manuel Arias contra Marta Cox. Se está coordinando toda esta denuncia con la FIFPRO, que es una de las instituciones a nivel internacional que apoya, que respalda, esto que hace la futpa con los futbolistas y demás. Son pocas probabilidades de que esto proceda, de que esto avance, pero se hará la gestión para que la FIFA, lógicamente, determine qué sanción se le daría a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Punto y pelota, mentira no es. Y vengan como quieran. Anuncio importante. Si tu chip es claro, ahora también puedes recargar con tus tarjetas más móvil. Ahora somos más conectados con la red LTE más grande de Panamá, más móvil. Voy a leer dos chats del chat del pueblo. Dice por acá, en la cuenta de YouTube del marcador, estamos en directo. Usted puede ver al Chepe Bomba, a Tacuara, al Golden Boy, que nadie le dice el Golden Boy. Está en eso, proceso, un proceso. No, no, bueno, yo no me preocupo por eso, no me... No te afecta si no te dice el Golden Boy. Me afecta a mí, me afecta, me afecta que no le digan un Golden Boy a Cristian. ¿Quién? Me afecta a mí. ¿Le afecta a usted? Sí, porque yo se lo puse. Eric Quiroz. No hay excusa y es lamentable de la forma en que me lo dijo, pero punto y pelota. Tomás González, lo que dijo Manuel Arias, lo han malinterpretado. Dice el Jair 507. Muy bien, Juan Ramón Solís, AMB, van a sancionar a la selección de todas las categorías. Por eso digo que, para evitar escándalos que se vinculen a la Federación Bramida de Fútbol, con FIFA, con Jair Espíen, CNN, esto sí va... Llega el Chiringuito, llega a Mundo Deportivo, a Diario A, Samarca. Llega a España y adiós. ¿Pero por qué afectaría a la selección? No, vinculan una cosa con la otra. Pero no habría forma de vincularlo, no. Es su persona, Manuel Arias, presidente de la Federación. No tendría por qué afectar a la selección. O sí. No sé. ¿De qué manera lo mancharía? No sé, no sé. Bien. Cristian Colina, dice Miguel Arcia Cavallini, el Golden Boy venezolano. ¿Eres venezolano o panameño? Ponte de acuerdo. O italiano. Bueno, mi pasaporte dice venezolano todavía. Cuando te cases, es italiano. Si tienes un hijo en Panamá, sería panameño. Es un poco complicado el tema de los trámites. Sí. Pero no es eterno tampoco. Bueno, ya 10 años acá ya... Cristian Colina, ¿cómo está la LPF? Bien, bien la LPF. Ganó el Sporting, ¿no? Que usted dijo el viernes, métanle la maleta al Sporting. Cero confianza. Ganó por la mínima golazo a Abdiel Rodríguez. Lo hablamos ayer. Fue un golazo del chico, el hermano de Tomás Rodríguez, que la está rompiendo en Venezuela con el Monagas, que marcó doblete. Y Jair Palacios al final muy emocionado, muy emocionado porque yo creo que este triunfo lo necesitaba el Sporting. Lo dijimos en la previa del viernes, si el Sporting perdía o empataba, irá a acabar en su propia tumba. Eran tres puntos que necesitaba. Se da un respiro. No quiere decir que ya se haya salvado del todo, que vaya a pelear directamente en los primeros puestos. Pero sí se da un respiro porque todavía el camino que queda es largo. Pero demostró contra Kai, que no es cualquier equipo, que es el actual campeón, demostró que puede hacer las cosas bien. E incluso con un jugador menos. Sacó el partido, el Sporting de Jair Palacios porque le expulsaron a Javier Tuñón, que le metió un manotazo a Lipo Ávila. Y después de esa expulsión, el Sporting cambió totalmente la cara. Consigue su primera victoria el Sporting. Veraguas también consiguió su primera victoria ante el Deportivo Aragónido. 3x2 termina ganando en Atalaya. Son los dos equipos que pensábamos que iban a perder porque no habían conseguido su primera victoria en el torneo. Y terminan sacando entonces su primer triunfo en la Liga Panameña de Fútbol. El duelo de líderes Potros, Sumecid, dejó mucho que desear para mí. Creo que podría haber sido mejor, un duelo bastante disfrutado. La gente me preguntó por qué no hiciste el resumen del EPF en el mercado. Ayer, lo íbamos a hacer ayer. Ajá, ¿por qué no lo puedes hacer hoy? Lo podemos hacer hoy, ahí están todos los resúmenes. Vamos, vamos a hacer una cosa. Mientras que hacemos... Sí, ajá, ¿tienes una bomba? Sí, no bomba información porque me gustó mucho la declaración que hubo sobre el tema del Final Four. Estaba Tomás Christensen, Jaime Lozano, técnico de México. Y me gustó, y me quedaron con varias palabras claves. Entonces, hay que lograr títulos, ya está en el camino, la afición ha crecido y ya necesita también pedir sobre eso. Ambición, él habla sobre la ambición que se necesita para lograr esto. Y la verdad que ya se acerca esto y esta es la primera medición que podemos tener para este año 2024, donde la selección puede tener un año histórico. Porque ellos, al ganar contra México en Arlington, se hace historia. Se hace historia porque jugaría su primera final en lo que es la Liga de Naciones. Que para mí debe ser una preparación, pero con todo el objetivo de salir campeón. Ojalá que se dé, los jugadores panameños están en tono. Luis Manota Mejías, bueno, ya también hablé con el tema de Kuti que me gustaría más o menos comentarlo. Fajardo está haciendo goles, Ismael está jugando, Figue le está jugando y haciendo goles. Entonces creo que estamos haciendo una gran campaña este 2024 en tema de jugadores para que ahora se haga en el grupo. Concentren en Arlington y levantemos el primer objetivo que es ganarle a México. Que para mí no es imposible ya. México cada vez se achica esas posibilidades. Perdemos 1-0, de repente aparece un árbitro, de repente aparece con Kaká. Pero ya México no nos pasa por encima y creo que en esta oportunidad Tomás, su cuerpo técnico y todos los jugadores tienen la ambición. Porque esa fue la palabra que me gustó, que dijo en esas declaraciones. La ambición de levantar un título por primera vez para Panamá en este ámbito. Tomás llega con sed de venganza. Cuando habla se le nota en la mirada. ¿Eso lo dijo ayer? Lo de la ambición, sí. Ayer fue día de medio. Gira de medios estuvo los técnicos de todas las selecciones. Que van a participar en el Final Four y dijo lo del tema de la ambición. Pero cuando habla se le siente como quiere la venganza. Rapidito un temita. Ronaldo Córdoba, para que estén anuentes. Ronaldo Córdoba es multiinterna, le hacen antidoping, sale negativo. No es culpable por ninguna posesión ilícita. Así que jugaría este próximo fin de semana con el Errara FC. Ok. Punto y preta mentira no. Dice que no encontraron pruebas. Es correcto. Así que todo ready con el MAD y el Tiki Taka vendrá. La multa va a ser por parte de Errara por el daño a la imagen de la institución. Es correcto. El Rincón del Gatsby dice saludos hasta Canadá en sintonía del marcador. ¿A quién tenemos, Fulo? José del Valle. José del Valle, wow. José, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido al marcador. Para usted y para todos allá. José, así vamos a alinearte un poquito hacia tu izquierda para que salgas a tu izquierda. Ahí está, José. José, muchas cosas hay que hablar contigo. Gracias por estar con nosotros. No quiero darle vuelta a esto. Es lamentable lo que ha pasado con el presidente de la Federación Panamera de Fútbol, con las declaraciones hacia Marta Cox, la capitana de la Selección Nacional. ¿Has escuchado un poco de esto? ¿Esto llegó a tus oídos, José? Sí, Ronnie. Por supuesto, es una declaración que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Tomando en cuenta los tiempos en los cuales vivimos. Me parece que se equivoca Manuel Arias, ¿no? Está en su derecho de criticar el físico, especialmente cuando hablamos de las futbolistas profesionales o de los futbolistas profesionales. Pero me parece que hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir las palabras. Hay que ser muy cuidadoso en las formas. Además, Ronnie, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, yo no soy un experto de la liga femenina de fútbol de Panamá. Ustedes lo son. Pero en realidad lo que Marta Cox había declarado es que necesitaba mejores condiciones para realizar su trabajo. Y eso me parece que es válido. Y eso no pasa nada más para las mujeres, pasa para los hombres también en el Istmo Centroamericano. Si hablamos de infraestructura, si hablamos de las herramientas que tienen los futbolistas y las futbolistas para desempeñar su trabajo, en Centroamérica seguimos estando sumamente rezagados si lo comparamos con México, Estados Unidos, y especialmente si lo llevamos al fútbol europeo, ¿no? Claro. Esto le puede costar, en tu interpretación, José, la permanencia en la presidencia de Manuel Arias. O sea, cuando yo escuché el editorial de Fernando Palomo, que esto ya llegó a Palomo y Spien, si esto ya llegó a Spien, donde te laburas, esto llegó al comité de ética de FIFA. O sea, ya esto se salió de control. Una pregunta nada más, una pregunta para usted, Ronnie. Si un presidente le dice, gordo, vamos a poner, como ejemplo, a Carrasquilla, ¿también tendría que renunciar? No. Como decía yo, Rubiales, si hubiese besado a Pedri, otro fuera de contexto. Yo estoy a favor de la igualdad. Yo vivo en un país como Estados Unidos, donde en ese sentido es un abanderado, y aquí justamente tenemos que hablar de igualdad. Se equivocó Manuel Arias, por supuesto que se equivocó. Ofreció disculpas, que bueno, tiene que ofrecer disculpas, y tiene que ser mucho más cuidadoso a la hora de elegir sus palabras. Pero pedir la cabeza del presidente de la federación por una declaración desafortunada, me parece que sería una exageración. Así es como yo lo veo, ¿no? Yo también lo veo como tal, pero creo que fue el tono, porque también dijo algo en la entrevista de Santo Clos, y ya se estaba dirigiendo de manera despectiva. Creo que por ahí está lo lamentable, porque si yo te puedo decir que no me agrada tu trabajo, lo que haces, no lo estás haciendo con profesionalismo, es un feedback, es mi experiencia de ti, pero cuando yo digo de que, no sé, ya le meto adjetivos, descalificativos, y hablo de tu cuerpo, yo creo que por ahí puede ir, ¿no? Sí, sí, sí. Y la chica marca el gol el fin de semana. ¿Te escuchaste tú en la entrevista? Hay una parte que habló de Santo Clos que a mí me parece espeluznante. O sea, lo que están citando y lo que subió el marcador me parece difícil, duro, pero bueno, como dices tú, no es para que le cueste la presidencia. Pero el resto de la entrevista cuando hablé de Santo Clos, y yo digo, Manuel, se te fue todo el patín, ahí se salió la cadena. Porque así uno no habla de un ser humano. Esa parte, esa parte no la escuché, ¿eh? Esa parte no la escuché, Ronnie. Yo nada más escuché la parte donde dice que físicamente no estaba bien y que Marta Cruz estaba gorda. ¿A qué se refiere con esa parte de Santo Clos? Porque quiero ser muy cuidadoso a la hora de opinar, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Manuel Arias? Guau, lo de Santo Clos, este lo tengo que mandar aparte porque está en una entrevista en un medio acá en Panamá, unos pelados que están haciendo un buen podcast que se llama Mequitrefe, es el deporte, y ahí fue donde él habla. Y creo que se fue en el contexto del nombre del podcast, que son unos pelados que están haciendo fútbol a toda escala, están metiéndole durísimo. Y el nombre de Mequitrefe, no sé si tiene una connotación en Miami o en Guatemala, sigue siendo lo mismo, ¿no? Decirme que Etrefe tiene el mismo contexto. Claro, sí, 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 tiene la misma connotación. No quiero opinar de eso porque no he escuchado esa parte donde habla de Santo Clos. Yo solo escuché la parte donde se refiere a Marta Cox como gorda, se equivoca, Manuel Arias tiene que reconocer que se equivocó, tiene que ser mucho más cuidadoso. Yo nada más digo lo siguiente, si el día de mañana un presidente también le dice gorda a un hombre, también tenemos que ser igual de fuertes, entonces, ¿no? Porque al final de cuentas eso es igualdad. Mil por ciento. Eso es igualdad, ¿eh? No está bien lo que hizo Manuel Arias, no está bien. Pero si el día de mañana cualquier presidente del mundo critica el físico de un futbolista hombre y lo llama gordo, entonces también tenemos que medir con la misma vara. Y lo más difícil para mí, José, es que acá en Panamá todo el mundo le está pidiendo la cabeza a Nacho Quintana, que es el técnico de la selección femenina que nos llevó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y creo que en la entrevista lo que menos se habló fue de la continuidad de Nacho o él como defender, lo que hizo fue pegarle a las jugadoras, en este caso a Barta. Y ahí es donde yo critico a Manuel. Manuel, si tú tienes a un gerente de selecciones que es tu técnico de la femenina y él convoca a jugadoras que no están en su mejor estado de forma, ¿a quién tienes que regañar? José, te acabo de mandar el video de Han muerto la Navidad de Manuel Arias. Pero el que lo vea ahora después de... ¿Quiere que lo vea ya? El que lo vea ya. ¿Lo puedes ver ya? A ver, escúchalo por haber, José. No, a mí me parece que estoy de inteligencia artificial. No, no, esto es grave, ¿eh? Bueno, aquí cambia un poquito la ecuación, ¿eh? Yo, por eso te digo. Una cosa es criticar el físico y decir, bueno, físicamente no estaba bien, estaba gorda o estaba gordo, si nos referimos a un hombre, ¿no? Pero esto sí es fuerte, ¿eh? Esto sí le podría costar el trabajo. Yo lo dije. Sí le podría costar el trabajo porque ya es un comentario demigrante, ya es un comentario sobrador, ya es un comentario que realmente rebasa la línea, es una falta de respeto. Esto sí le podría costar el trabajo a Manuel Arias, ¿sí? Lo otro, lo otro, porque a ver, muchas veces hablamos de un futbolista y decimos, está gordo, se pasó de azúcares, y no escucho la misma repercusión, ¿no? Entonces yo siempre abogo por la igualdad. Pero ese segundo comentario que me acaba de mandar Chepe Bomba, no, 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 eso sí es grave, no, 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 vergonzoso. Si es que lo dijo, ¿no? Porque ustedes dicen inteligencia artificial. Yo cuando lo escuché... No, no, sí lo dijo, ¿no? No, no, yo te digo, yo me parece tan fuera de proporción que no lo creo. O sea, tú le puedes decir a alguien que come bastante. Yo no lo digo esto, Ronnie, ahí sí. No, no, a mí... José, a mí... Le puede costar el trabajo. Ronnie, le puedes decir... Estas declaraciones, estas declaraciones, si Manuel no puede demostrar que hay inteligencia artificial y se valida que él lo dijo, él debería remunerar. Ronnie, es que le puedes decir a alguien que comió mucho, que pasó Navidad... Está gordito, le decíamos... Pero que se comió Santa Cruz, ya eso ya realmente... Da pena ajena. Y habló una parte del cuerpo de Marta. Él habló de una parte del cuerpo de Marta. Eso es denigrante. Eso es denigrante. Ahí es donde yo digo de que sí se le fue el patín a Manuel. Si nos ponemos rigurosos con esto, sí se le salió el patín en esa parte de la entrevista. Porque cuando yo escuché lo de gordo, yo digo, bueno, me parece un regaño, le puede costar una campaña. No, y lo puedes hasta cambiar, está gordita, y le cambias, lo minimiza. Pero cuando ya habló de una parte de su cuerpo, con el tono en que habló, y habló de Santo Cruz, yo digo, no, Manuel, eso sí es indefendible. Esto sí, ya tú lo escuchaste de una vez, tú dices, no, esto no. Y ahí sí entra el contexto de que, bueno, es una chica. Claro. Claro. Y tenemos que respetar a todos los seres humanos ahí, pero creo que, y yo he sido responsable de lo que me ha pasado, y obviamente he sido responsable. Exactamente, nos enseñan a respetar a las mujeres. Y lo dice Ronnie Vargas, que lo puede decir. No, hay que respetar al ser humano en general, ¿no? 100%. Hay que respetar al ser humano en general. El respeto no debería de conocer géneros. A la hora de respetar, no deberíamos de hacer distinciones entre hombres y mujeres. Pero claramente hay una historia, ¿no? Y lo que dice Manuel Arias, utilizando como ejemplo a Santa Claus y refiriéndose a una parte puntual de una mujer, esto sí es un comentario que le puede costar el trabajo, que le puede costar la presidencia de la Federación Panameña de Fútbol, ¿no? Pero bueno, Ronnie, yo pensé que me había llamado para hablar del México. También, 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 también. Sí, porque del Panamá a Guatemala no podemos hablar. Ponle la risa ahí, ponle la risa. No podemos hablar de Panamá a Guatemala. No, no podemos. Panamá es muy superior a Guatemala. Espérate, espérate. Te voy a dar, José, José, te voy a dar full pantalla, te voy a dar full pantalla. Quiero que te dirijas al pueblo panameño. En nuestro Instagram del marcador le llega en los últimos 30 días a 2 millones de personas en Panamá y el resto de Latinoamérica. Quiero que le digas al pueblo panameño tu feedback de quién es en Centroamérica para ti, la selección de Panamá. Full pantalla, por favor, con José del Valle. Vamos. Hoy Panamá es la mejor selección de Centroamérica. Hoy Panamá, futbolísticamente, es la selección que mejor juega en toda la CONCACAF, por encima de México y por encima de Estados Unidos. Individualmente tiene menos calidad que Estados Unidos. Individualmente sigue teniendo menos calidad que México. Pero conceptualmente es un espectáculo ver a la selección canalera. El trabajo que ha hecho Thomas Christensen ha sido fantástico. Un equipo propositivo. Un equipo que le gusta tener la pelota y que cuando defiende, nunca renuncia al ataque. Con esa línea de 3 y 2 carrileros que prácticamente juegan como extremos. Con un mediocampista como Carrasquilla, que la MLS le queda chica. Carrasquilla debería de estar jugando como mínimo en la Liga MX, que sigue siendo la mejor liga de la CONCACAF. O por qué no, en el fútbol europeo. Si Panamá hoy tuviese a un Blas Pérez, si hoy Panamá tuviese un centro delantero de jerarquía, estaríamos hablando de una selección que le habría ganado a México en la pasada final de Copa Oro. En este Final Four, es momento de que Panamá dé el paso hacia adelante. Es momento de progresar. Todos hemos elogiado el trabajo de Christensen. Particularmente me encanta cómo juega esta selección. Vi todos los partidos de Panamá en cancha en la pasada Copa Oro, por lo cual puedo hablar con propiedad. Es un país que ha crecido muchísimo. Cuando yo era niño, Panamá jugaba al béisbol. Hoy Panamá es la mejor selección de Centroamérica cuando hablamos de fútbol. Hoy Panamá, sin ser favorita, es momento de que ese buen fútbol lo traslade a resultados, porque no se puede vivir de sensaciones. Este deporte también es de resultados. Bueno, lo más importante del fútbol es el resultado. Por eso, hoy Panamá tiene la gran oportunidad ante una selección mexicana que llega con muchísimas dudas, especialmente en la portería. Memo Ochoa o Malagón. Santi Jiménez, que había tenido una gran temporada el año pasado en Europa, hoy está peleado con el gol. Henry Martín viene saliendo de una lesión. Jimmy Lozano, los sacatecnicos del fútbol mexicano, quieren un tropiezo para volver a cambiar de entrenador. Bajo este contexto, Panamá tiene que aprovechar, Ronnie y compañeros del marcador, pero hoy el que discuta que Panamá, el que discuta, el que ponga en duda que hoy Panamá es la mejor selección de Centroamérica, sabe poco y nada de fútbol. ¡Muy bien, José! ¡Presidente de la República de Panamá! ¡José, presidente de la Federación Panameña! ¡Próximo presidente tú! ¡Gancho! ¿Cómo? ¿Puedo decir algo? ¡Dígame! ¿Puedo decir algo? ¡Dígame! Yo no lo hago para quedar bien con ustedes. Los aprecio mucho como compañeros, como profesionales. Yo no lo digo porque hoy esté hablando para el público panameño, lo digo porque realmente lo siento. Ronnie me preguntaba, ¿Guatemala con Panamá? Es que yo nunca me pongo el pasaporte, yo no me envuelvo en la bandera para hablar de fútbol. Soy un orgulloso guatemalteco, quiero que a mi país le vaya bien, pero hoy Panamá es mucho mejor que Guatemala. Panamá ha hecho las cosas muy bien, Panamá exporta muchísimos futbolistas y de a poco empieza a tener una liga un poco más competitiva, que ese es el talón de Aquiles, no la liga panameña de fútbol, todavía está lejos, ha progresado, ha dado pasos hacia adelante, qué bueno que ahora haya más de una cancha, porque yo recuerdo cuando conocí a Ronnie Vargas en la Copa Centroamericana 2017, el Rommel Fernández era la única cancha de fútbol de todo Panamá. Sí, al lado estaba, ¿cómo se llama la cancha que está al lado del Rommel? El Cascarita. Que tiene paso sintético. Ajá, el Cascarita también. Sí. Claro. Yo decía, es impresionante cómo Panamá saca tan buenos futbolistas, es impresionante cómo Panamá ha competido tan bien, tomando en cuenta la infraestructura que tiene, por eso chapó para ustedes, y reitero, no lo digo para quedar bien con ustedes, es más, es más, les digo, México es favorito, México sigue siendo el favorito contra Panamá, pero reitero, bajo el contexto que acabo de describir, para Panamá, es ahora o nunca, las que tenga, las tiene que meter, recuerda, es a final de Copa Oro, a los tres minutos, un mano a mano. Panamá la desperdició, Panamá necesita contundencia, si Panamá puede ponerse en ventaja en el marcador, le va a tirar toda la presión a México, una selección que está rugida, porque es la tercera edición de la Nations League, y Estados Unidos ganó las dos, para Jimmy Lozano, el resultado es clave, es fundamental para, para ganar confianza, para ganar aire, y para ser el técnico de México en Copa Oro, y especialmente, en el próximo mundial, con todos esos elementos, tiene que jugar Panamá contra México. ¿Vas a estar en Arlington, José? No sé, creo que no, Ronnie, creo que no, pero bueno, si, si hay presupuesto en el marcador, quizá voy, me encanta estar y conmigo. Es un vuelo interno, ¿no? De Miami a Arlington. Me fascina Texas. Compañeros, compañeros, yo pensé, yo pensé que Ronnie, Ronnie, me iba a felicitar, ¿no? porque hoy, es el aniversario, número 122, del Real Madrid. Les voy a contar una anécdota, una anécdota. Final, de Champions, año 2017. Cardi. Me encuentro a Ronnie, en el aeropuerto de Miami, me encuentro a Ronnie, en el aeropuerto de Miami, los dos, estábamos volando, rumbo a Londres, en el mismo avión. Claro, Ronnie iba en clase ejecutiva, yo iba en la última fila, al lado del baño, en clase economy, no importa. Ronnie, iba con la camiseta de la Juve, bufanda de la Juve, emocionado, contento, y me dice, José, esta final es nuestra. Somos favoritos. Estamos jugando muy bien. Dani Alves, cuadrado, Manzú, bufón, bufón, guíbala. Le digo, Ronnie, Ronnie, es una final, es una final, le digo, el Madrid no pierde finales, sin edición, no ha perdido una sola final, dirigiendo al Real Madrid, y el Madrid terminó ganándole, cuatro por uno, a la Juve, la cena que apostamos, Ronnie Vargas, todavía no me la ha pagado, pero no importa, porque su amistad, está por encima de una cena, pero pensé que Ronnie me iba a recibir, felicitándome por el aniversario del Real Madrid, y todavía no lo ha hecho. Oye, José, me encantaría también invitarte al Clásico, el próximo 21 de abril, no vas a estar en Madrid, ese Clásico. No tengo idea, no tengo idea, a mí me encantaría, me encantaría, que nos dieran con tiempo, en qué coberturas vamos a usar, ustedes la tienen clara, no, ustedes la tienen clara, quedó que no va a ser Final Four, si no sería ahí en el Clásico, déjame hacer unas consultas, para que salgas de Miami, directo a Madrid, y compartas con nosotros, la experiencia con Mayor Universal, del Clásico, entre el Real Madrid y Barcelona, donde Dios Primero, ahí estaremos, viendo como el Real Madrid, asegura la liga. No, ese ya es el último clavo, le pone el último clavo al Barcelona, lo va a poner, la última tristeza, el clavo del dolor. Así que, bueno, estoy en contacto contigo José, sobre eso, para que nos puedas acompañar también, al Clásico, me gusta más el Clásico, que el Final Four, pero el Final Four es rápido, un contexto, México nos gana, un PN regalado, y ya, chao, Panamá se acabó, de hecho, hay una polémica, hay una polémica, hay una polémica en Uruguay, dígame. Ronnie, Ronnie, sabe que yo siempre he sido muy crítico, de los arbitrajes, a favor de México, recuerdo aquella Copa Oro, ¿no? ¿Qué fue? 2015, con Miguel Herrera como entrenador, ese penal increíble, que le dan a Panamá, una vergüenza, eso fue un robo, y también México, había robado a Costa Rica, en la fase previa, en la ronda de cuartos de final, sin embargo, en la última Copa Oro, en esa final que México gana Panamá, el favorecido fue Panamá, en esa final, a mí me parece, a mí me parece, que en todas las decisiones, 50-50, fueron a favor de Panamá, hay un penal muy claro, que no le marcan a México, y después, ¿se acuerdan en la expulsión, en la expulsión, que el árbitro recurre al VAR, cuando no podía recurrir al VAR, porque era una segunda amarilla, el reglamento del VAR, es muy claro, nada más se puede recurrir, si hay una roja directa, y después el árbitro dijo, no, cambió la amarilla, marcó una falta, que no había existido, y por eso Panamá, siguió jugando con 11, así que Ronnie, cuando a Panamá lo perjudiquen, yo voy a estar también, en la pelea, cuando a México lo favorezcan, yo voy a estar en la pelea, pero las cosas, hay que decirlas como son, en la última final de Copa Oro, el perjudicado fue México, y aún así, terminó ganando la final, por eso, el momento de que Panamá del Paso, contra México, contra el árbitro, en condición de visitante, porque claramente México, va a ser local en Dallas, contra todo ese contexto, Panamá necesita dar el salto, ¿es ahora o nunca? Ahora o nunca, gracias José, hablamos del clásico, a ver si nos vemos en Madrid, el 21 de abril, en un mes, abrazo José, gracias por estar con nosotros, acá en el marcador, bendiciones, muchos éxitos, un abrazo amigos, nos vamos, gracias Cristian Colina, gracias Chepe, gracias Raúl, gracias a todos ustedes, por estar con nosotros en directo, en nuestro canal YouTube, y también a través de Choc 93.3 FM, Dios primero mañana, continuamos con más el marcador, de 3 a 4 de la tarde, por este día, el 93.3 de Choc FM, en Panamá, en el mundo, a través de nuestro canal YouTube, chao, buena tarde. 그리고, chocx, 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 el 5 de la tarde,